¿Qué tal chicos? Para el entrenamiento de hoy necesitaremos una pica o un palo largo, o si no tenéis un palo largo de madera, básicamente un palo de escoba, de fregona, de casa, que sea resistente y que podáis utilizarlo para el entrenamiento de manera sólida en el sentido de que sea estable, no se parta y podamos hacer el entrenamiento con control y cuidado, ¿vale? Vamos a tumbarnos boca arriba en el suelo y nos vamos a cerciorar de que el palo da de anchura desde la pared hacia la pantalla, ¿vale? Cogiendo el palo con las manos. Bien, desde ahí piernas 90-90, eso es. Quiero que lleves tus brazos hacia atrás cogiendo aire, exhalas para volver al centro 10 veces. Y nada, alarga tu cuerpo hacia atrás, tu delenio superior, exhala para volver, ombligo adentro. Bien, extiende tus piernas ahora. Y desde el abdominal, con control, vas a subir hasta sentarte, ¿vale? Exhalando. Inhalas para descender, vértebra a vértebra, lento y controlado hasta el punto inicial. Ocho repeticiones, articulando la columna, acuérdate de pegar, acercar ligeramente la barbilla al subir y al bajar, para crear una forma de ceder en tu columna, larga y controlada. Bien, y desde ahí vamos a colocarnos de lado, dejamos la pica al lado, extendemos nuestro brazo derecho, las piernas estiradas, vamos a generar, vamos a crear un gran círculo, ¿vale? Controlado, sin que la cadera se mueva, la pelvis se mueva en exceso, mejor dicho, hacia adelante o hacia atrás, por el círculo que estoy trazando, con mi pie, ¿vale? Desde mi pie hasta la rodilla, hasta la cadera. Inhalo al principio del, exhalo al final. Diez veces, la mano contraria, la que no está extendida en el suelo y está apoyada, empuja ligeramente el suelo para mantener el control. Diez veces. Y cambio de pierna. Bien, dicho esto, volvemos al inicio, de nuevo la pica, tumbados boca arriba, piernas en 90, brazos atrás. Inhalando, exhalo para volver, manteniendo el cuerpo en línea, tres puntos de apoyo, piernas 90-90, brazos extendidos, manos atrás. ¡Vale! ¡Vale! Bien, extiendo piernas, alargo brazos, exhalo articulando los brazos. Continuo para subir hasta sentarme y vértebra a vértebra vuelvo a descender hasta la posición. Muy importante no levantar las piernas, los talones empujan el suelo constantemente, mantienen esa estabilidad ligera. Eso es, mis hombros lejos, escápulas conectadas con la cadera. Bien, y vamos de lado. Extendemos nuestro brazo más cercano al suelo, apoyo la cabeza sobre él, mano contraria empuja al suelo. Realizo círculos hasta 10 en total, inhalando al principio, exhalando al final, manteniendo la cadera estable en todo momento. Cambio de lado. Eso es, mantén la presión sobre el suelo, evita que tu cadera se mueva, se mantenga en el sitio y desde él realizamos los círculos. Bien, vuelta, tercera y última vuelta, acordaros de los brazos extendidos, de que las manos entienden llegar al mismo tiempo al suelo. Exhalo, exhalo, exhalo para volver, inhalo atrás, exhalo vuelvo, piernas 90, 90. eso es evita que cuando nos va hacia atrás tu columna se abra y mantenga esos tres puntos constantemente eso es exhalo para subir inhalo para descender perdón podemos hacerlo exhalando subo cojo aire arriba exhalo para extender es decir en este ejercicio en todo lo que se refiere al movimiento dinámico exhalo inhalo para mantenerme en el sitio de manera estática eso es piernas en línea evitando que se desplacen por el suelo lado piernas extendidas mano en el suelo brazo extendido piernas en línea y nada al principio exhalo eso es para volver y finalizar el círculo 10 veces chicos cambio de lado último del primer bloque brazo extendido mano en el suelo el círculo de piernas bien un minuto de descanso bebemos agua y vamos a dar un poquito más de caña bien de pie coloca la pica en el suelo de manera perpendicular a él eso es y vamos a realizar una sentadilla un pie vale siempre acordarse del contrario a la mano que agarra el palo exhalo para descender y nada al subir quiero que tu rodilla derecha se acerque más hacia el suelo eso es más controlado a la pierna derecha no va hacia adentro sigue una línea hacia afuera y evitamos que la rodilla entre contra tu rodilla en línea dirigida hacia tu segundo del pie una más vale vamos a cerrar el perfil ahora mirando a seguir contrario 2 4 5 6 7 8 bien vamos el palo en el suelo y nos vamos a colocar los enterazos en una plancha con antebrazos bien desde ahí quiero que quites las rodillas separes bien los pies y lleves una rodilla hacia tu cadera la lleves atrás y cambies 16 veces más lento que lo que hagas 8 y 8 ante la posición bien perfecto de pie nos apoyamos en la pared flexionamos piernas y hacemos una sentadilla isométrica de 40 segundos en 3 2 1 aguanto 40 vale y otros brazos atrás más abajo eso es activa tus escápulas tus hombros lejos de las orejas mantén la postura 3 2 3 2 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 12 12 13 15 Vamos chicos, segunda vuelta del segundo bloque, miramos al frente, hacia ahí, eso es, apoyamos un pie, bien, perfecto, agárrate a la pica con la mano contraria al pie de apoyo, eso es, exhala, córate, echa el aire al bajar y coge el aire a subir, ocho veces empuja, mantente la vertical y vuelve a descender. La pierna de atrás, se mueve trazando una línea con tu columna y siempre con una separación correcta y natural entre tus dos pies. Cambiamos chicos, ocho, pie contrario, exhala para descender, inhala, empuja y sube, asciende hacia arriba, hacia la vertical. Utiliza de punto de apoyo tu dedo gordo, tu dedo meñique y tu talón constantemente, la barbilla que no se le ve demasiado, baja contigo, pegada a la columna, cerca de tu esternón. Bien. Siguiente. Plancha en el suelo antebrazos. 16, ¿verdad? 16, 8 y 8, no quiero que la hagáis corriendo, quiero que la hagáis lento, sintiendo la exhalación para llevar la pierna, la rodilla hacia nosotros, inhalando hacia atrás 16 veces, evitando mover demasiado la cadera arriba y abajo y que siempre la rodilla pase cerca del suelo. Puntas de los pies también empujan, proyectan y mantienen la postura correcta. Vamos a la pared, 40 segundos, sentadilla, isométrica, manos atrás, 30. 20 segundos, hombros lejos, 10 segundos, descansa un minuto máximo. Chicos, contamos desde ahora, pegar un poco de agua, moveros, hidrataros, creéis que a veces es demasiado o poco, es correcto, en base un poco al entrenamiento que estamos realizando, ¿vale? Minuto máximo, acordaros. 45 segundos y volvemos, chicos. 20 segundos, 10, 4, 3, 2, 1. Tercera vuelta, chicos, paro en el suelo, desciendo, exhalando, inhalo para subir. Vamos, 8 veces, la rodilla más abajo, control el movimiento. Lento atrás, empujo y subo, mantengo la línea vertical. Exhalando, exhalando, extiendo piernas, rodilla hacia la cadera. 8 y 8, 16 exhalo, lleva la pierna hacia ti desde el abdominal, mantén la línea barbilla abajo cuerpo controlado 16 veces en total chicos 40 segundos 3, 2, 1 vamos 20 segundos 10 segundos 3, 2, 1 recupero un minuto y volvemos para el tercer bloque el entrenamiento de hoy y Gracias. Quince segundos. Bien, vamos al suelo, chicos. Vamos a colocarnos a cuadrupedia. Las manos debajo de los hombros. Y las piernas, las rodillas debajo de las caderas, ¿vale? Según estás. Quita las rodillas. Y quiero que extiendas, en la manera de lo posible, un brazo hacia adelante y una pierna hacia atrás. Quiero que apoyes y vuelvas a la posición, ¿vale? Eso es, vete alternando. Hacemos 8 y 8, 16 en total, chicos. Importante el pavimento, importante el apoyo, la postura. Tampoco hay que, no estoy pidiendo en este ejercicio, extender demasiado la pierna y el brazo. Simplemente quitar el apoyo del suelo 16 veces, 8 y 8 por lado. Y sintiendo un poco la conexión que hay entre la escápula y la cadera contraria, ¿vale? Seguido, quiero que te quedes, 30 segundos, en plancha. Mantén las rodillas debajo de la cadera. Y las manos debajo de los hombros. ¿Sí? Ahí, 30 segundos. 10 segundos. Levanta la cadera. 3, 2, 1, apoyo, descanso. Vamos arriba, de pie. Bajador. Eso es. Y vas a colocar una planta en la pared y en una zancada isométrica. Eso es. Adelantas un poco bien, quiero que lleves la planta. Eso es. Flexiones la pierna izquierda. La cadera desciende hacia el suelo. El pie constantemente empuje en línea. En línea. Eso es. Y aguantes 30 segundos por lado. Extiende tus brazos. Conecta las escápulas. Y siente la carga sobre la cadera, sobre el glúteo. No sobre la rodilla delantera. 3, 2, 1, cambio. Pisa atrás. Flexiona. Aguanta. Segundos de ahí. Que parecen tiernas. 15 segundos. Contadas con reloj de arena. 10 segundos. Últimos 5 chicos. Mantengo la postura. Me lleves el cuerpo hacia adelante. Saca la cadera atrás. Bien. Descansa. Un minuto. Bebe agua. Bebe agua. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos 20 Vamos, últimos 10 Eso es, vamos incorporando chicos, vamos a la plancha de nuevo en 3, 2, 1 Alarga tu pierna y tu brazo contrario 8 veces por lado, 16 en total Inhala para alargar y estirar, exhala para volver a la posición inicial Eso es, mantengo la plancha 30 segundos Cercídate de que tu cuerpo sigue estable, controlado, no cae hacia el suelo 3, 2, 1, bien, vamos de pie, zancada, planta de atrás Eso es, planta, bien, empujando ligeramente más con la punta Flexiona la cadera, llevo la carga al glúteo derecho Eso es, y mantengo el control Sin descender demasiado, manteniendo las líneas Brazos abiertos, hombros lejos de las orejas Escapulas conectadas y aguanto Cambio 3, 2, 1, flexiono, aguanto Eso es 15 segundos La cadera un poco más abajo Venga, eso es el pie de atrás Línea Línea Bien, descanso un minuto para la tercera vuelta del tercer bloque Venga chicos, descansamos con un poquito de agua 30 segundos 20 segundos Nos vamos incorporando chicos Tercera vuelta del tercer bloque Cuadrupedia, manos debajo de los hombros Rodillas debajo de la cadera Alargo brazo y piedra contraria Inhalando Exhalo para volver a la posición Y cambio 3, 2, 1, vamos ya Eso es No perdono nada 16 en total 8 por lado Lo que lo hagas Controlado No de golpe Eso es Te mantengas 30 segundos ahora 20 segundos 10 segundos Rodillas arriba Eso es 3, 2, 1 Y vamos a la pared Planta Atrás Punta empujando Flexiona la cadera Mantengo las líneas Aguanto Los dos atrás Codos estirados Activo escápulas 5, 4 Baja la barbilla 3, 2, 1 Cambia Cambio de pierna Mantengo las líneas Glúteo atrás Activo aguanto 10 segundos Vale Descansamos Un minuto Chicos Y para el cuarto bloque Vamos a tumbarnos Boca arriba Vamos a realizar 3 tipos de abdominal Todos ellos 10 repeticiones Vale Primero Manos en el suelo Piernas 90 90 Eso es Quiero que lleves tus piernas Hacia el suelo Inhalando Exhales para volver 10 veces Perdón Los 3 puntos de apoyo Sin expandir Y modificar tu columna De una manera considerable Siempre control Y manteniendo la postura correcta Segundo ejercicio Piernas 90-90 Eso es Brazos hacia atrás Piernas hacia adelante Y vuelvo Eso es 10 veces Inhala Exhala Para volver Más control Los brazos pesan más También Al tener las piernas Y tercer ejercicio Lo mismo Pero simplemente Al volver Articulas la columna Y te cierras Brazos atrás Exhalo Y vuelvo 10 veces Vale chicos Pues con esto Vamos a abrir caña El primer bloque A la primera vuelta Vaya Así que nada Todos a morir conmigo Que nadie se escape Vamos con los primeros 10 Respira la venta La venta Vamos Vamos Respiramos Para ahí Exhalamos Para volver Vamos 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 y ya con manos y ahora vamos para ir y ahora vamos para volver. Diez veces. Y acabamos con las diez haciendo el mismo ejercicio acabado de un crunch. Diez repeticiones. Descansamos cuarenta y cinco segundos un minuto. Si os molesta la espalda podéis poner una esterilla o en nuestro caso la fruta de siempre. Descansamos cuarenta y cinco segundos. Gracias. 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 10 segundos, vamos allá chicos, se han acabado nuestros 10 últimos segundos, vamos a por las 10 repeticiones de cada ejercicio, finalamos para extender, exhalamos para volver, vamos allá. 10 manos. Y 10 con coronas. Descansamos otros 45 segundos y volvemos para la última ronda, chicos, de la cuarta vuelta. Vamos allá, chicos, nos acabó el descalzo. Recordad, 10 de cada ejercicio, inhalamos para ir, exhalamos para volver. Controlando bien que no se despegue nuestra espalda y hagamos un sobreesfuerzo más y que podamos mover. Palmas hacia arriba. Y volvemos manos. Si no podemos bajar hasta abajo, no hace falta. Extendemos hasta donde bajamos. Y última vuelta del tercer ejercicio del cuarto bloque. Repetimos, pero con crunch. 10 más, chicos. Ya estaríamos, chicos. Gracias por acompañarnos un día más. Cuidaros mucho.